El grito de las figas solteras El que sabe que lo canta y todo dice Desde que estaba malada Deciría mi nombre en tu cariño Yo pienso en ti cuando estoy Y ahora me llevas mal Con la ropa mal arriba se va así Se va así Y fue así que a la ropa mal arriba se va así Como ni buscándote Que eras una serie que te llames Con la ropa mal arriba Dime si atas con ese popo guardan sol De repente te llames tienen el dolor Tus ganas no me miren mi bien Si no te voy a hacerte mía Y como dices Yo te lo recuerdo como el de las figas Y cuando te venía Y cuando vamos a ver Con la ropa mal arriba Yo te lo recuerdo como el de las figas Cuando te venía Ya va a la vida Venía de la pata Venía de la pata ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Aquí no se te den que estás en mi casa? Te da lo bien suyo Para que no te abrazar Como dices Acordate como lo hicimos En el carro en la cocina Esta serie no termina Baby te te digan siempre encima Pensando en tu perro Me pides que me vaya Me dices que me quede Contigo está jugando contigo No se puede Para que no te venía En el carro en la cocina Tengo disimilio Tengo disimilio Tengo disimilio Tengo disimilio Mañana avísame Si acaso te demora A enseñarte como una puti se devora Una serie no hay mal respeto Sabes como este Menos de una hora Eh Duele el puteo de chapa Tengo con las manos arriba Haciendo palmas Palmas, 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 palmas Y si te gusta Bátale un like El grito de la fija soltera Los hinchas de River No lo derriben, no lo derriben Con las manos arriba Y los hinchas de boca Bueno